En un acto solemne fueron entregados los restos de estas víctimas, que después de varias investigaciones pudieron ser identificados por las autoridades competentes. A la fecha se han sumado 6.961 cuerpos en toda Colombia, se han encontrado 5.461 fosas y se han entregado 3.512 cuerpos a los familiares. En Antioquia se han entregado 637 cuerpos en total. Las víctimas, quienes fallecieron entre los años 1991 y 2015 y con edades entre los 16 y 42 años, fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional, guerrilla y paramilitares. Desde el 2012 han sido indemnizados en el departamento más de 10.000 familiares de víctimas de desaparición forzada, con recursos que superan los 51.000 millones de pesos.